Hola a los señores, espero que estén bastante, bastante bienvenidos a un nuevo video señores a este canal, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día Pues bueno, el video de hoy es bastante interesante y es porque vamos a ir directamente al grano, vamos a ir a lo que nos truje Chencha directamente, al meollo del asunto Porque todo mundo sabe que ya comenzaron las partidas rankeadas, las partidas de clasificatorias de Apex Legends en el mapa de Kings Canyon De hecho en este preciso momento estoy viendo a Lulu jugar, porque de hecho ayer no lo estuvimos encontrando bastante en varias partidas que por cierto ganamos Cabe destacar que no soy el mejor jugador del mundo, pero si intento ayudar a la comunidad a que mejore Y que muchas veces a lo mejor no traigo videos de consejos o de cosas para que mejoren, porque ya no hay más consejos que darles Pero se me acaba de ocurrir una idea para poder implementar el hecho de que puedan mejorar ¿Cuál es esta? Pues bueno, vamos a estar subiendo al canal videos diarios o casi diarios, no puedo decir que todos los días Para que ustedes mejoren, hablando de un consejo o dos consejos, pero andando solamente en ese tema Enfocándonos solamente en ese tema para que ustedes aprendan de manera más amplia el contexto y todo sobre el rankeo Durante bastantes meses que llevo subiendo Apex Legends en mi canal he hecho ya creo como dos o tres videos de cómo mejorar en Ranked en Apex Legends Donde toco bastantes consejos, doy bastante información, pero siento que esa información se queda muy superficial Debido a una cosa, a que intento que el video no sea tan largo, porque todo el mundo sabe que un video largo se vuelve tedioso No sé si ustedes quisieran que hiciera videos con consejos largos y no les molestaría ver los consejos largos de 20 o 25 minutos Porque a veces necesito tiempo para poder explicar el consejo, hay consejos que necesitan bastante tiempo para que puedan funcionar De cierta forma se me ocurrió entonces entrar a partidas rankeadas, estoy rankeando, estoy en rango oro porque estaba yo en Diamante 4 No rankeé mucho la temporada pasada, pero me nació otra vez el hecho de regresar a rankear Y ahí lo estuvimos rankeando y estuvimos ganando en bastantes lobbies de ex predatores y ex maestros Estuvimos ganando en lobbies donde estaba NRG Lulu, estuvimos ganando en lobbies donde estaba Imperial Hall Estuvimos ganando en lobbies donde estaba Sword Covid, donde estaba Calamity Bastantes lobbies fuertes, estuvimos ganando partidas y bueno, creo que eso de cierta forma pues te da experiencia Y me gusta a mí compartir de cierta forma esta experiencia Digo, no es mucha, pero es experiencia con la gente que a lo mejor le gusta competir o le gusta esto de las ranks en Apex Legends Así que vamos a estar traiendo videos de consejos casi todos los días El consejo y de lo que vamos a hablar el día de hoy es la selección de armas No te voy a decir con qué armas jugar, solamente te voy a dar un consejo importante Y es cómo seleccionar el arma para jugar en partidas ranks Solamente tienes que pensar en lo siguiente En tu Lord Out o en tus clases cuando vayas jugando tienes que traer siempre un arma explosiva ¿Qué es un arma explosiva? Es un arma que tenga la capacidad de hacer mucho daño en el menor tiempo posible La palabra explosividad en sí, su significado significa hacer una acción en el menor tiempo posible con el menor esfuerzo Entonces la explosividad es esto, que hagas mucho daño en el menor tiempo posible Y te voy a enumerar cuáles son las armas explosivas y el por qué debes tenerlas en tu Lord Out Las armas explosivas de Apex Legends son seis a lo mucho dentro de mi experiencia Sin contar lo que son las armas legendarias y las armas de energía Las armas de energía están súper mega chetadas Comenzamos con la primera arma explosiva, es la R99 La R99 tal vez no haga mucho daño por bala, pero tiene una cadencia muy fuerte Y desde la temporada cero la R99 ha sido una completa bestialidad Siempre ha sido muy buena la R99, entonces sigue siendo buena Y si se dan cuenta casi todos los streamers importantes o todos los jugadores buenos la traen ¿Por qué? Porque traer esta arma explosiva te ayuda a hacer mucho daño por segundo Haces kills más rápido y pues te liberas más rápido de la gente que tienes enfrente Esto no es una guía de habilidad, de cómo mejorar tu DM y nada Es una guía de selección de armas, ¿ok? Y el cómo controler las armas será completamente tu trabajo La segunda arma explosiva que yo conozco es la Peacekeeper La PK tiene una capacidad en daño corte de pegar hasta 135 a la cabeza y 120 o 110 al cuerpo 110 de un perdigonazo te da una ventaja increíble en el duelo Ahora imagínate traer, mucha gente me pregunta Porque imagínate traer una Peacekeeper en la R99 ¿Por qué siempre traigo esas armas? Como siempre trato de jugar solo o jugar sociales, tratar de ir por kills Siempre mato muy rápido con la R99 con la Peacekeeper Porque meto 110 con la Peacekeeper y los restos de bala con la R99 O dileteo con la R99 y termino con la Peacekeeper Cierto, la Peacekeeper falla a veces, pega 8 Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que el funcionamiento de esta arma Es que hace bastante daño por segundo En un segundo puedes hacer muchísimo, muchísimo daño ¿Y por qué importa tanto el daño por segundo o el daño rápido? Muy simple Imagínate que un enemigo se acerca a ti y tú vas a pelear contra él Este enemigo es una Great La Great te empieza a disparar, digamos, con una carabina En lo que él te está disparando con la carabina O te está llegando a quitar 100 o 110 Tú puedes voltearte y de en un segundo hacerle 110 Y ese 110 hace que automáticamente la Great se retire para que no siga peleando O la mates Y ya está, tienes una kill Y al tener una kill o al tener un enemigo derribado Su equipo queda en desventaja en 3 contra 2 en partidas clasificatorias Y es momento de pushar La matas, cambias escudo y van por esos dos y esos están muertos En caso contrario, que la Great se repliegue, se haga para atrás No pasa nada, ella se va a estar curando Normalmente la gente lo que hace es que cuando le hacen daño Se esconden a curarse y ya no ayudan a su equipo Automáticamente es una desventaja, 3 vs 2 Y si tu equipo es muy bueno y asiertan tiros Van a eliminar a esos dos y esa Great queda sola y la eliminan Por eso es importante las armas explosivas Tener una arma explosiva en el logro La siguiente arma explosiva que a mí me gusta mucho es la Flatline La Flatline es una arma que a veces cuando no controlas mucho en la R99 La Flatline puede ayudarte bastante, bastante bien El problema de la Flatline es que a veces el disparo de cadera es muy disperso Pero sin embargo es bastante buena la Flatline Te sirve a cortas y largas distancias No solamente es una arma explosiva, también con la mejora Se vuelve un arma de farameo de daño para estar visoreando situaciones de peligro Estar viendo lugares lejanos, estar disparando a la gente que se encuentra lejos Esto ayuda en algunas veces para hacer una kill, para sacar puntitos Esto beneficia bastante Pero la Flatline tiene un daño al cuerpo de 20, 22 o 19 Depende del personaje que le dispares Obviamente esto depende de los perfiles de cada personaje La Flatline es muy buena La siguiente arma que a mi punto de vista también es una arma explosiva bastante buena Es la Whitman La Whitman por cada bala quita 45 y 39 a los gordos creo 45 por bala, estamos hablando que dos balas ya le quitaste 90 Casi el 50% de los escudos a una leyenda Y eliminando eso automáticamente es mucho más sencillo eliminar a esta persona Pasa lo que pasa cuando le mencioné lo de la Peacekeeper Pasa eso, le pegas tiros y los alejas La Whitman igual sirve para pegar a bastante largas distancias Puedes alejar a los enemigos y te ayuda mucho a cortas distancias Y otra arma que a mi me gusta mucho Que es bastante explosiva Es la Hemlock La Hemlock tanto disparo único o disparo de ráfaga Es muy muy buena La verdad es que de cortas o largas distancias La Hemlock puede quitarte hasta 69 por ráfaga No, más como 70 y tantos por ráfaga Eso está bestial Imagínate, una ráfaga 70 y tantos Automáticamente dejas al enemigo súper desprevenido Y la última arma que a mi me gusta también Que es bastante explosiva Y que compensa mucho cuando no eres muy bueno con R99 Es la Prowler Primero que nada que con el Extended morado Tiene 35 balas Y tienes mucho más margen de error en el dado caso De que obviamente te hagan daño los enemigos Y tú estés fallando balas Tienes muchas más balas La R99 es más contada Si la R99 fallas balas De repente la R99 se va Y ya fallaste todas las balas Y estás pelado Con la Prowler tienes un poquito más de ventaja Porque automáticamente puedes fallar más balas Y la cadencia de la Prowler es más lenta Dispara más lento Por ende es mucho más fácil controlar Su retroceso y su manejo Pues obviamente es más sencillo Entonces, estas son las armas explosivas Pero me dirán Cheto, pero es que a mí me gustan tales armas Que no sé qué Todas las armas de Apex Legends son buenas Todas las armas de Apex Legends Me voy a quitar los audífonos Todas las armas de Apex Legends Son extremadamente buenas La verdad es que todas las armas Están muy bien balanceadas Pero siempre hay que saber combinarlas Siempre hay que saber combinarlas Determinado de cómo juega tu equipo Un ejemplo Si ya mi equipo trae dos snipers No vale la pena que yo traiga sniper Mejor me pongo corto alcance Para de cierta forma compensar El hecho de que ellos casi no van a poder pelear En corto alcance Un ejemplo Si le pushe a alguien a tu equipo Y él solamente tiene R-99 Y le logra quitar 110 Y de segunda arma tiene un longbow Para acertar los disparos en el longbow Es mucho más complicado Pero si tú tienes una R-99 Puedes matar al que él dejó one shot Con R-99 Y en dado caso de que pushe otro Y le hagan daño también Tu equipo le haga daño Tú cambias de arma Y te pones lápiz keeper Y lo matas al otro con lápiz keeper Entonces tienes dos armas de corto alcance Que pueden ayudarte a cubrir Las desventajas de tu equipo Viceversa Si tú traes una R-99 Y traes un sniper Uno de tu equipo Debe traer armas de corto alcance Esto no exenta De que los tres pueden traer sniper De que los tres pueden traer armas De corto alcance Ya dependerá de cómo se acomode cada quien Pero trata de seguir este consejo Si ya tu equipo trae armas de precisión O de larga distancia Tú puedes tener armas de corto alcance Y vas a ver cómo vas a beneficiar a tu equipo De manera increíble en los combates cercanos Los combates largos no vas a poder hacer mucho A lo mejor puedes disparar en ráfaga con la R-99 Y estar molestando con ella Pero no vas a poder hacer mucho Lo tuyo va a ser defenderlos en combate cercano Y cuando se hicieron los últimos círculos en ranked Sabemos que hay más de 4, 5, 6, 7, 8, 9 equipos En los últimos círculos Y ahí es donde se ve el combate cercano a full Es donde viene tu chamba Casi toda la chamba y toda la partida Va a ser de tu equipo Pero al final de la partida Va a ser tu chamba Con tus armas de corto alcance Siempre recuerda que tienes que tener Una de estas armas en tu Lord Out Para que sea mucho más fácil El hecho de hacer kills O el hecho de hacer daño a los enemigos Puedes ponerte de secundaria una Spitfire Puedes ponerte de secundaria una otra R-99 Una carabina Puedes ponerte de secundaria una Eva Puedes ponerte las armas secundarias Las que tú quieras Por eso no hay ningún problema Pero tienes que estar pendiente De que siempre el hecho De tener una arma explosiva Va a beneficiar de manera sobrehumana A tu equipo Pues nada señores Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado bastante Y que este consejo A lo mejor A lo mejor mucha gente ya lo sabe Ya lo conoce Otras personas a lo mejor No y sin jugando con ciertas armas Que no es que sean malas Pero a veces no benefician mucho en el juego En ranks tienes que usar Lo mejor que hay en el juego Para que pueda salir más beneficiado Se puede ganar con cualquier arma Ahí me ha tocado Que yo gano con Spitfire Y con alternador Pasa Pasa Porque a veces no hay loot Pero también trata de que Si tienes la posibilidad De ponerte estas armas Trata de dominarlas Yo lo que hago Yo juego mucho a corto alcance Porque yo juego en PC con mando Y a mí Me pone mucha desventaja Pelear contra gente En larga distancia Por el mouse El mouse pega muy bien En larga distancia Entonces yo normalmente Siempre voy con Peacekeeper Y R99 Muy pocas veces Me voy con R99 Y lo que es La G7 O el Sentinel Cuando voy así Es porque confío mucho En mi equipo Mi equipo pega muy bien Y me va a dar cover En tal caso Que la gente Pues obviamente Se me acerque Normalmente voy con R99 Y G7 Cuando confío bastante En mi equipo Y creo que el gameplay Que están viendo de fondo Es así Pero nada Déjame aquí en los comentarios Si este video te sirvió Te importa Te funciona No te funciona Algún consejo que puedas dar más Sobre la selección de las armas Mañana yo creo que les voy a tener un video Sobre cuáles son las mejores armas De cada categoría Para que tengan un poquito más Amplio el panorama De esto mismo Y pues nada Recuerden que andamos haciendo stream Casi todos los días Bueno no Martes, miércoles, jueves y domingo Estamos en Twitch Y si estás viendo este video En alguno de esos días Pásate por Twitch a seguirme Porque estamos a punto Pues obviamente De que me gustaría llegar A los 5 mil seguidores Ya somos 4 mil Y pues andamos haciendo la luchita Tratando de mejorar Todos los días en Rankeds Metiéndole durísimo Andamos jugando con Top de México Así que nada Empecé con mando Recuerden que estoy jugando en PC Donde está el nivel del nivel Cuídense mucho Los amo a todos En verdad Gracias por todo el apoyo Y pues nada Espero que si yo mejoro en el juego Ustedes también mejoren conmigo Pero aquí lo importante Es que la comunidad Se haga mucho, mucho mejor Cuídense mucho En la guachamos gente bonita Bye Bye